Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para todos. En esta ocasión vamos a seguir hablando de usuarios y vamos a seguir exactamente el punto donde lo dejamos. Si recuerdas, en el capítulo anterior habíamos visto por qué era tan importante tener diferentes usuarios si había diferentes personas que accedían a un mismo Mac, principalmente por un tema de privacidad en primer lugar y de seguridad en segundo lugar. Además, habíamos visto también en qué lugar estaban las cuentas de usuario de nuestro Mac para saber cuáles teníamos ahora mismo creadas y los cambios que podíamos hacer en esa pantalla que nos aparecía en primer lugar al encender el Mac, es decir, cómo personalizar esa pantalla en la que te decía qué usuario quieres elegir. También habíamos visto cómo colocar aquí arriba en la barra de Benú el icono para cambio rápido de usuario. Hoy vamos a ver exactamente qué tipos de usuarios diferentes puede haber y cuáles son las diferencias entre unos y otros y no solamente eso, sino también cómo personalizar lo que quieres para cada uno de esos usuarios y además también vamos a ver cómo se puede compartir contenido entre diferentes usuarios. Vamos a ir a preferencias de sistema. Dentro de preferencias de sistema vamos a entrar en usuarios y grupos y dentro de usuarios y grupos vamos a hacer clic en el candado y a poner nuestra contraseña. La voy a escribir, voy a darle a desbloquear y continuamos. Una vez que está desbloqueado ya tenemos la opción aquí, dándole al más, de crear nuestros usuarios. Vamos a hacer clic en el más y fíjate que lo primero que aparece es el tipo de cuenta que quieres crear. Si quieres que sea estándar, si quieres que sea administrador, si quieres que sea solo compartir o si quieres que sea un grupo. Vamos a explicar todas ellas. Lo primero, qué diferencia hay entre las dos principales que son administrador o estándar. Administrador es, por defecto, la primera cuenta que se crea en el Mac. Una persona que tenga privilegios de administrador, un usuario que sea administrador del Mac, puede añadir o quitar usuarios, puede añadir o quitar aplicaciones y puede realizar absolutamente o prácticamente todos los cambios que se puedan hacer en el Mac. Mientras que una cuenta estándar tiene pleno dominio sobre su propia cuenta, es decir, puede cambiar el aspecto de todas las preferencias del sistema, de cómo funciona el ratón, cómo ves la pantalla, si el ratón va más o menos rápido, el teclado, los iconos... Todo eso lo puede cambiar sin ningún problema, pero no puede añadir ni borrar nuevos usuarios y tampoco puede añadir o quitar aplicaciones que sean para todos los usuarios, que es la mayoría de las aplicaciones que instalamos en el Mac. Es decir, puede hacer todo y puede funcionar perfecto, pero no puede, y entendedme la palabra, destrozarte el Mac. No puede borrarte a ti como administrador, no puede añadir a una persona externa, o sea por temas de seguridad, lo ideal sería que una persona que no quieras que maneje las tripas del Mac tenga una cuenta estándar y no una cuenta de administrador. Además de esas dos cuentas, tenemos la opción de solo compartir. Solo compartir no es una cuenta como tal, sino una opción que tenemos para personas que van a acceder remotamente al Mac puedan acceder a carpetas o archivos que marcaremos. Y esto lo voy a explicar aparte porque creo que es importante que sepas cómo, cómo se comparten las carpetas, porque no solamente hay que darle a solo compartir, sino que luego tenemos que activar otra opción. Entonces tenemos administrador, tenemos estándar, que son las dos cuentas normales, las básicas que hay, y luego tenemos solo compartir, que no es un usuario como tal, sino para personas que se quieran conectar para tener acceso a las carpetas que nosotros determinemos. Y luego tenemos la opción grupo. ¿Qué es la opción grupo? La opción grupo quiere decir que yo puedo crear, imagínate que tengo en este Mac siete usuarios y de esos siete usuarios hay cuatro que yo quiero decidir que tengan acceso, por ejemplo, a una carpeta determinada, porque esa carpeta, vamos a suponer que esto es una empresa, tengo siete usuarios y de esos siete hay cuatro que tienen, por ejemplo, trabaja en el departamento de ventas y tienen que acceder a la carpeta con todas las analíticas de venta del último mes. Bueno, pues yo crearía un grupo que el grupo simplemente dices, vale, ¿cómo se va a llamar este grupo? Pues se llamaría marketing y ventas, imagínate, creo el grupo y luego me dice, ¿qué usuarios quieres añadir a este grupo? Entonces yo añadiría a los usuarios que sean a ese grupo y luego podría activar, compartir, que lo vamos a ver luego, compartir carpetas o compartir ficheros y en vez de elegir usuario por usuario con quien lo quiero compartir, elegiría el grupo completo. Vamos a hacer una prueba de todo y lo que vamos a hacer es clic en el más, vamos a crear una cuenta estándar porque yo ya tengo dos de administrador y vamos a poner Pepita Pérez. Nombre de la cuenta me lo pone directamente Pepita Pérez, contraseña, vamos a poner una contraseña, vamos a verificar la contraseña y aquí es la indicación de contraseña que es, por ejemplo, recuerda que esta contraseña es tu fecha de nacimiento y el teléfono de tu madre, yo que sé, cualquier cosa que queráis, ¿no? Le doy aquí a crear usuario y automáticamente vais a ver cómo ahora, ya tengo aquí a Pepita Pérez, que Pepita Pérez yo ya puedo, si quiero, editarle, cambiarle el icono, restablecer la contraseña, puedo desde aquí permitir que administre el ordenador, pero de momento no quiero porque no me apetece que administre el ordenador y ahora que ya tengo creados cuatro usuarios, bueno, tres en realidad, tenemos la opción de, vamos a darle al más, vamos a crear un grupo, este grupo vamos a llamar ventas, crear grupo y dentro del grupo ventas vamos a añadir a, pues por ejemplo, yo que sé, Mac para todos y Pepita Pérez y yo ya tengo mi grupo de ventas con Mac para todos y Pepita Pérez, como veis en los usuarios ahora me aparece Pepa Cobos administrador, Mac para todos administrador, Pepita Pérez que tiene una cuenta estándar y el invitado que lo tengo desactivado, además tengo un grupo que se llama ventas, que lo único que ha hecho, y como dice su propio nombre obviamente, es agrupar en un mismo sitio varios usuarios diferentes a los que por algún motivo quiero conceder accesos determinados, que por cierto, ya lo dije en el capítulo pasado, pero si quieres activar la cuenta de invitado, que es una cuenta que para entrar no se necesita ni usuario ni contraseña, nada directamente quien entra puede entrar como invitado, no le va a pedir ninguna contraseña, pero va a poder hacer muy poco, va a poder navegar, va a poder usar el Mac, pero todo lo que cambie se va a revertir en el momento que se cierre la sesión con Mac y no va a tener acceso a ningún tipo de información sensible ni por supuesto a ningún cambio. Si quieres activar la cuenta de invitado, lo único que tienes que hacer es entrar aquí, que yo lo tengo desactivado, y marcar permitir a los invitados conectarse a este ordenador, le haces clic, haces clic aquí y puedes también marcar si quieres limitar el acceso a webs para adultos y permitir a los usuarios invitados conectarse a las carpetas compartidas si es que quieres, si no, no tienes por qué marcar nada. Yo ahora lo voy a desactivar porque no lo quiero tener activado y ya está. Bien, una vez que tenemos creados nuestros usuarios, hay una cosa que probablemente, sobre todo si llevas un tiempo usando el Mac, te estarás preguntando, ¿dónde están los controles parentales? Porque hasta hace relativamente poco, y cuando digo relativamente poco, a mí me parece que ha pasado poco tiempo, habrían pasado algunos años, hasta hace relativamente poco, desde aquí tú podías crear un usuario que tuviese los controles parentales activados, es decir, un usuario que estuviese tutelado de alguna manera. Ahora, esa opción ya no está aquí dentro, sino que para entrar a los controles parentales tenemos que salir de usuarios e irnos a tiempo de uso. Aquí dentro de tiempo de uso hay varias cosas que tienes que tener claras. Lo primero es que puede que no veas nada, que esté desactivado, en cuyo caso lo primero que tienes que hacer es activarlo para que empiece a contar. Y lo segundo es que aquí hay un poco, una mezcla de todo. Está el tiempo que pasas conectado al ordenador o a cualquiera de tus dispositivos que estén dados de alta en la misma cuenta de iCloud, y luego todo el tema de controles parentales. Además, tienes que ser muy consciente de que lo que vas a ver en mi pantalla no es exactamente lo mismo. Te explico por qué. Yo tengo activado iCloud en familia. Eso quiere decir que las personas que son de mi núcleo familiar están dados de alta en la misma cuenta de iCloud. Por lo que yo, al hacer clic aquí, no me van a aparecer los demás usuarios del ordenador, sino las personas que estén dados de alta en mi mismo grupo familiar en iCloud. Si tú no tienes esa opción, te aparecerá diferente. En mi caso, lo que me parece nada más es el nombre del único de mis hijos que es menor de edad y al que yo puedo gestionar, o Apple considera que yo puedo gestionar. Entonces, lo que voy a hacer es entrar directamente en su perfil, y aquí dentro de su perfil lo que tienes que ver es que lo que nos interesa no es el uso de apps, que yo no lo estoy controlando y la verdad es que no estoy pendiente de eso, pero bueno, el uso de apps, las notificaciones, consultas del dispositivo, sino lo que me interesa son los límites de uso, los límites de comunicación, si está permitido y el contenido y la privacidad. Luego tienes aquí en opciones el tiempo de uso que no está activado, por eso yo no lo veo, pero lo puedes activar desde aquí. Lo importante, límites de uso de apps. Define límites de tiempo diarios para las categorías de apps que quieres gestionar. Esto es, si él entra a mi ordenador, si tiene una cuenta en este ordenador, yo voy a poder hacer clic aquí, más, y voy a decir, oye, pues por ejemplo Safari, la cantidad de tiempo que puedo invertir en Safari diariamente es una hora como máximo, o puedo quitar aplicaciones o añadir aplicaciones. Luego están los límites de comunicación, y los límites de uso se aplican a los contactos, es decir, permito la comunicación entre solo a sus contactos, a los contactos y grupos, o a todos, y durante el tiempo de inactividad, con quien le permito la comunicación. Luego, en siempre permitido, estas apps están siempre permitidas, es decir, a no ser que tú especifiques lo contrario, ellos consideran que Disney Plus, el Candy Crush, Amazon Prime Video, el Solitario y algunas aplicaciones así, son suficientemente seguras como para que no tengas que ponerles ningún tipo de restricción. Y en Contenido y Privacidad es donde tú eliges, yo tengo todo esto desactivado, para empezar, él no tiene cuenta en mi ordenador, con lo cual yo puedo elegir por contenido que puedo limitar el acceso a webs para adultos, solo sitios webs permitidos, que eso todavía es más restrictivo porque ya no es que solamente sea a webs para adultos, es que estoy diciendo no, es que solo puede entrar en, imagínate, Colegio Santo Patrón, pues Colegio Santo Patrón solamente puede entrar ahí y ya no puede entrar en ningún sitio más. Puedo permitir el lenguaje explícito en CD diccionario o no, puedo permitir o quitar el contenido de búsquedas web en CD, quitar perfiles de música, quitar bibliotecas compartidas en música y televisión, el Game Center, es decir, los juegos, le puedo prohibir que se conecte con amigos, le puedo prohibir que mande mensajes privados, permitir con cualquiera. Después tengo en tiendas, aquí tengo las opciones de las películas, si yo quiero. No, mira, es que películas solamente para menores de 14. Los libros con contenido explícito los quito. No quiero permitirle que instale apps, no quiero permitirle que elimine apps. Quiero que solicite la contraseña siempre, después de, luego en aplicaciones, qué aplicaciones le permito y qué aplicaciones le permito en iOS. Es decir, si tiene un teléfono, esto está permitido y esto no. Y luego, en otros, también le permito cambiar el código, le permito cambios en su cuenta, le permito usar los datos móviles, le permito cambiar de televisión, le permito utilizar apps en segundo plano. Tú puedes activar y desactivar todo esto de manera que crees una experiencia absolutamente detallada. Esto no tiene nada que ver con los usuarios ni con los controles parentales, pero si me dejáis aquí dar mi opinión, desde mi punto de vista creo que un exceso de restricciones no es demasiado bueno porque ellos tienen también que aprender a gestionarse, pero sí que creo que hay que tener cierto control sobre lo que ven, sobre todo hasta una cierta edad. Bueno, en cualquier caso, después de esto, que como os digo no tenía nada que ver, yo le puedo poner límites de uso, le puedo poner el uso de apps, cuánto tiempo puede estar conectado, cuánto no, y se pueden cambiar sobre la marcha. Es decir, si él pide, por ejemplo, él está conectado y yo he dicho que puede estar conectado una hora al día y está haciendo a lo mejor alguna tarea del colegio, la hora se va a acabar, puede pedir, le salta un... te quedan solamente 10 minutos, puedes pedir que te autoricen más tiempo. Entonces, cuando él lo pide, a mí me salta una alarma y me dice fulanito ha pedido más tiempo y tú puedes decidir si quieres darle o no quieres darle más tiempo. En cualquier caso, que sepas, para no volverte loco, que las opciones de controles parentales han desaparecido de usuarios y grupos, han desaparecido de la opción que había aquí, amarilla, que ponía controles parentales y ahora está en tiempo de uso. Más cosas que tienes que saber. Hemos dicho, cuando hablábamos de los grupos y cuando hablábamos de los usuarios, que tú puedes compartir cierto contenido con algunos grupos o con los usuarios. Normalmente, cuando tú tienes tu Mac, dentro de tu usuario hay una carpeta que se llama Pública. Esta carpeta Pública tiene una carpeta dentro que se llama buzón de entrega. Si yo miro la información del buzón de entrega, que es muy fácil, botón derecho del ratón y obtener información, fíjate cómo ahora mismo pone que Pepa Cobos, es decir, yo tengo privilegios de lectura y escritura y personalizados, es decir, yo puedo leer y escribir esta carpeta, quiere decir que yo puedo introducir contenido, sacar contenido y cambiar el contenido de la carpeta. Pero everyone, o sea, es decir, todos los demás solamente pueden escritura. Quiere decir que no pueden ver lo que hay, sino solamente depositar, por eso se llama buzón de entrega, escribir. Cuando dicen escribir, quiere decir que puedes modificar lo que hay. Tú puedes introducir contenido nuevo, un archivo, una carpeta, lo que quieras aquí dentro, pero no puedes ver lo que hay porque no tienes privilegio de lectura. Entonces, esta carpeta es pública, la van a ver todos, este buzón de entrega, todos los usuarios de este Mac, si entran al disco duro y se van al usuario Pepa Cobos, lo único que van a poder, a lo único que van a poder acceder es a mi carpeta pública y al buzón de entrega. Y solamente para entregar, no para ver nada de lo que hay. Pero imaginemos que yo quiero crear una carpeta que comparta con un grupo de usuarios o con un usuario determinado. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que tienes que hacer es irte a Preferencias de Sistema. Dentro de Preferencias de Sistema tienes aquí la opción Compartir y dentro de Compartir, fíjate como yo no tengo ahora, tengo solamente el receptor de AirPlay, pero no tengo activado la opción de Compartir Archivos, que es lo que necesito. Hago clic en Compartir Archivos y ahora mismo me dice, bueno, tienes estas tres carpetas compartidas. Tienes la carpeta pública de Mac para todos, la carpeta pública de Pepa Cobos y la carpeta pública de Pepita Pérez. En ellos yo puedo cambiar desde aquí. Ves que Mac para todos, Mac para todos tiene lectura y escritura, todos solo lectura. La carpeta de Pepa Cobos lo mismo y la carpeta de Pepita Pérez lo mismo. Que quiero una segunda carpeta o quiero cambiar quién tiene acceso. Por ejemplo, vamos a suponer que la carpeta pública de Pepita Pérez, yo creo, quiero, le doy al más, que el grupo ventas, que está aquí, ves que en usuarios, yo tengo aquí, ventas, seleccionar, el grupo ventas tenga lectura y escritura. Es decir, en la carpeta pública de Pepita Pérez, el grupo ventas va a tener privilegio, lectura y escritura. Va a poder dejar archivos y ver lo que hay. No solamente dejar, sino también ver lo que hay. Pero no solamente se queda en esto, es decir, no solamente puedo cambiar quién tiene acceso y a qué tiene acceso, sino que yo puedo decirle aquí más y puedo decirle, no, mira, es que yo quiero que la carpeta documentos, la carpeta documentos se añada aquí. Y ahora la carpeta documentos de mi usuario, obviamente de Pepa Cobos, ahora mismo yo aquí quiero que la mayoría, todos, aquí pone todos, sin acceso. No tienen acceso, mi carpeta documentos no la pueden ver. Pero yo quiero decir más, sí, quiero que el grupo ventas pueda acceder a mis documentos solo como lectura o como lectura y escritura. Pero en cualquier caso, desde aquí tienes que hacer, tienes que dar dos pasos. Ya te lo he dicho, el primero, activar, compartir archivos. Y el segundo, elegir qué tipo de archivos son los que quieres compartir. O qué carpetas son las que quieres compartir, si es que quieres añadir o quitar. Y qué permisos tienen cada una de las personas que tienen acceso a esas carpetas. Mi consejo, a no ser que trabajes con mucha gente en el mismo Mac, a no ser que necesites que gente de fuera entre a carpetas, que por eso está en la opción de solo compartir en los usuarios, porque tú desde aquí puedes crear un usuario que sea solo para compartir, no va a tener acceso a tu Mac, pero puede entrar remotamente al Mac poniendo su usuario y su contraseña y acceder a contenido que tú le compartas desde aquí. Pero si no vas a compartir con nadie de fuera, si no tienes muchos usuarios en el Mac, lo ideal es que desactives compartir archivos, porque de esa manera te aseguras de que nadie va a tener acceso a ninguna de las carpetas de tu Mac. En cualquier caso, sí que es verdad que los demás usuarios del Mac van a tener acceso a estas carpetas públicas, aunque no tengas marcado compartir archivos. Pero los que estén de fuera solamente podrán acceder si activas compartir archivos y luego, por supuesto, necesitas activar compartir archivos para añadir aquí carpetas que compartir. Luego tienes más opciones aquí, si quieres compartir archivos con personas que tengan un Windows, por ejemplo, un ordenador, un PC, lo puedes hacer desde aquí, pero vamos, no vamos a tratar de ese tema. De esta manera ya sabes exactamente cómo puedes gestionar los usuarios, cómo puedes saber qué privilegios le puedes dar a cada usuario, cómo puedes activar controles parentales o de uso y cómo puedes compartir archivos. Voy a contarte una cosita más antes de acabar, que ya se está haciendo muy largo, pero si entramos en usuarios y grupos, voy a hacer clic en el candado y quiero enseñarte cómo puedes borrar un grupo o cambiar opciones de un grupo y cómo puedes borrar un usuario. Si yo entro aquí en grupos, tengo ventas, lo que puedo hacer es directamente seleccionar ventas. Por supuesto, puedo añadir usuarios o quitar usuarios simplemente marcándolo o desmarcándolo o cambiarle el nombre, pero si hago clic en menos, me dice, ¿seguro que quieres eliminar el grupo ventas? Eliminar el grupo no quiere decir que se eliminen los usuarios que están dentro, sino que simplemente dejas de tenerlos agrupados bajo un mismo nombre. Le voy a dar a aceptar y he borrado el grupo ventas. Ahora me voy a Pepita Pérez y voy a borrar el usuario. Cuando lo doy, al menos, me da tres opciones. ¿Seguro que quieres eliminar la cuenta de usuario Pepita Pérez? Puedes guardar la carpeta de inicio en una imagen de disco. Esto quiere decir que dentro de la carpeta usuarios va a haber una carpeta nueva que se llame usuarios eliminados y dentro de esos usuarios eliminados va a haber una imagen de disco. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cada vez que tú creas un usuario, el Mac crea una carpeta para ese usuario que tiene un contenido determinado. No ocupa mucho, sobre todo si el usuario, como es este caso, nunca lo hemos usado, pero ocupa un espacio en tu disco duro. Cuando tú eliminas un usuario, puedes decidir que quieres borrarlo para siempre y borrar todo lo que esté asociado a ese usuario o puedes decidir que por si acaso en algún momento necesitas recuperar alguna información de su usuario, vas a guardar la carpeta de inicio. Puedes también no cambiar la carpeta de inicio. En ese caso, ni siquiera la guardarías, la dejarías donde está. Con lo cual, en mis usuarios me seguiría apareciendo Pepita Pérez, aunque no puedo usar este usuario, pero sí la carpeta de inicio la seguiría viendo. Y luego tienes la tercera opción, que es la que voy a usar yo ahora, que es eliminar la carpeta de inicio. Es decir, mira, quiero borrarlo todo, quiero quitar la carpeta de inicio, no me la guardes, no quiero que ocupe espacio. Porque, por ejemplo, en mi caso, claramente he usado o he creado este usuario para el vídeo, pero luego no quiero seguir usándolo, con lo cual no quiero que me guarde nada. Le doy a eliminar la carpeta de inicio, eliminar usuario, y una vez que le doy a eliminar usuario y he borrado la carpeta de inicio, en este caso no queda ninguna huella y ya no se sabe que nunca, o no sabemos que nunca ha habido aquí, un usuario llamado Pepita Pérez. Creo que esto es todo, te va a permitir saber, entender muy bien cuáles son los usuarios del Mac, cómo crearlos, cómo eliminarlos, cómo crear grupos, cómo compartir archivos, cómo activar controles y cualquier cosa de las que puedes necesitar a la hora de gestionar mejor tu Mac. Nada más, espero que este capítulo te haya gustado, nos vemos en el siguiente, un saludo y muchas gracias. ¡Gracias!